¿Ya se ve el colchón? Míralo, parece el mar, mira, mi amor, amor mía, mira cómo se ve todo, se ve hermoso. Hace unos años se hizo viral en redes sociales un lugar conocido como Apusikai, en donde la gente se tomaba muchas fotos impresionantes sobre las nubes. Esperamos mucho tiempo hasta que por fin llegó el momento tan esperado, iríamos a conocer el Apusikai. Este viaje empieza muchos metros más abajo, al pie de una montaña donde nos encontramos con las primeras indicaciones para llegar al Apusikai. Hola, estamos, ¿eh? Bueno, no estamos, estamos subiendo a Apusikai. Ay, dice, mira, muerle esto. Tenemos que caminar 5.7 kilómetros. 5.7 de subida. De subida, sí. Ay, dice que es a 343 metros sobre el nivel del mar, pero yo leí que era 1.200. Sí, yo también leí. 1.200, pero bueno. Aquí entendimos mal, en ese momento estábamos a 343 metros sobre el nivel del mar y no era que el Apusikai esté a 3.433 metros. Gracias. Vamos. Mira la moto. Hemos subido todo eso, no parece, pero está súper, súper empinado. Ya nos queda esto. Queda bastante ya, pero vamos. Nekar dice que subir de atrás es más fácil, así que vamos a subir así. Así empezamos. Así. Dice que es más fácil, sí, es más fácil, pero no ves nada acá atrás tuyo. Nos vemos, ay, nos vemos más adelante. Ya entendí. Acá dice 488 metros sobre el nivel del mar porque es donde nos encontramos, no es que todo está hasta allá. Ay, qué burla. Nos falta 5.4, hemos avanzado 3 kilómetros. Y aún falta. ¿Qué estamos haciendo? El camino es por allá, así, en zigzag, pero un señor de allá arriba nos ha dicho que esto es para cortar camino, así que vamos a seguir los consejos. Estamos acortando, ahí están nuestros amigos. Caminando por los atajos nos dimos cuenta que el camino es una carretera por donde normalmente pasan mototaxis llevando personas. Se puede acortar camino por una especie de escaleras, pero el camino se hace mucho más empinado. No puedo hablar. Estos atajos por lo general son de piedras y arena. Por otro lado también encontramos escaleras, pero cuidado, algunas pueden llegar a casas. No queremos meternos donde no debemos. Y ya podemos ver las nubecitas por acá, se ve todo nublado. Respiro nube. ¿Cómo nube? Lo que nos hace ilusión es que vamos a tener que superar todas las nubes. Para. ¿Qué vamos a hacer más arriba? Ver las nubes desde más alto. No, encontrar el sol. La ribaza. Tengo que pasar todo esto para encontrar el sol. Normalmente la ciudad de Lima donde nosotros vivimos está nublada la mayor parte del año. Nos emocionaba mucho la idea de caminar más allá de las nubes, como lo pensábamos cuando éramos niños. Podemos decir que fue un sueño cumplido. Sin querer llegamos a la puerta de una casa, donde nos esperaba una perrita, que tenías que acariciarla, si no lo hacías, no te dejaba pasar. Tienes que saludarla. Salúdala. Te llaman Nala. Hola, dígame, me la toca bien. No te quiere. No, si te quiere. Que le saludes, dice. Tienes que tocarle. Tienes que decir, hola Nala, ¿cómo estás? Fue un gusto conocerte, voy pasando. Hola Nala. Ahora sí. Ahora sí. Inhala primero, porque está. Sí, señorita. Sí, señorita. Chao Nala. Chao Nala. Chao Nala. Ladras para cuando vuelva, porque no se ve nada. Más adelante en nuestro camino, todo se iba nublando. Poco a poco se podía ver menos. Ya no se ven nuestros amigos. Se perdieron en la neblina. ¿Te imaginas que haya alguien que nos ataque en la neblina? Sí, que nos esté esperando. Sí, y que vaya desapareciendo uno por uno. Me siente una película de terror. Uy, ahí hay dos personas. Después de una pequeña caminata, llegamos a una garita de control donde tienes que pagar una entrada de 5 soles por persona. Ahorita estamos como que en la parte del colchón, así que tenemos que subir arriba, más arriba aún para poder ver el sol y todo así bonito, las nubes. Hemos empezado como que el camino a la una. Una hora casi. Hemos empezado dos y cuarenta, una casi. Sí. Son una y cincuenta. Sí, y también nos hemos demorado a comprar en una bodeguita todas las provisiones, agua, comida, porque no hemos traído nada. Y nos dijeron que arriba venden, pero más carito, así que compramos abajo. Ya a partir de este punto, empezamos a encontrar más personas durante el camino y también personas que siguen subiendo en moto. La neblina está moviéndose todo el tiempo, va subiendo y bajando. Es así como llegamos a un punto donde se sentía un poco más caliente, no solo el aire, sino también las piedras y el suelo. ¿Por qué crees que está caliente? El aire también está caliente. Siento que porque ya estamos cerca, porque ya estamos a descansar. Y espero. Durante el camino también encontramos unas mallas conocidas como atrapanieblas, que son usadas para poder atrapar el agua que hay en la neblina y poder usarla. Ahí, acá es el camino de la Pusica y también andan desatados. ¿Cuántas veces has guiado ya? Esta es mi segunda vez. ¿Y por qué atrapan a la niebla, pobrecito? Es para hacer agua, claro. ¿Qué pasó, ese pájaro? Esa es la atrapaniebla, ¿no? Y estamos a 770 metros. Para ver el cisne nos queda 2 kilómetros. Y parece que acá es más tranquilo el camino porque ya es todo diferente, ya no está en subida. Se puso más densa la nieve. ¿La nieve? Digo, la neblina. Mientras subíamos, no había prácticamente nadie. Éramos nuestro grupo y nadie más. O sea, tú veías atrás. O sea, sí pasaba gente, pero nos adelantaba. Pero dos parejas nada más que eran nos adelantaron y por atrás de nosotros no había nadie. Y acabamos de llegar más arriba todavía. Y miren la cantidad de personas esperando. Miren. Y eso que más adelante por la neblina hay más gente. Entonces, fines de semana hay gente, entonces más seguro va a ser el lugar. Ya vimos el sol. Pero igual está muy lejos. Me da poca esperanza de que falta. ¡Niquel! Buenas noches por las 6. ¡Ay, ya se ve azul el cielo! ¡Ay, ya se ve el azul! ¡Ay, ya es la meta! Nos sentimos más cerca cuando empezamos a ver el sol y un poco del azul del cielo. Si seguíamos mirando hacia adelante, se podía ver el cielo totalmente despejado. Y si volteábamos hacia atrás, se podía ver toda la neblina. Al fin encontramos el cielo azul. Oye, mira, ahí se ve gente acá. Allá en esa palita tenemos que llegar. En la entrada de Apusikai nos piden nuestros boletos para poder ingresar. Encontramos un lugar para lavarnos las manos. También encontramos una pequeña cabaña donde podíamos comer. Luego encontramos la cabeza del indio. Que para nuestra mala suerte estaba en contraluz y las fotos no salían como hubiésemos querido. Pero el camino no termina ahí. Teníamos que seguir caminando más arriba para poder ver el cisne. Pero no éramos los únicos subiendo. Porque la neblina empezó a subir más rápido que nosotros. Por suerte pudimos superar a la neblina y logramos llegar al cisne a tiempo. Pero luego de un momento se nubló todo. ¡Ay! Se nubló. Muestra para allá. Allá hay una montaña, un cerrito. Pero no se ve. También había otro mirador. Hace rato lo veíamos, ahora ya no hay nada. Acá ya pudimos ver un colchoncito de nube que se formó hacia allá. Solo que como ha subido más la neblina ya no se ve. Y también para allá había otro colchoncito. Pero anda bien, ya se fue. Ya subió mucho la neblina. Ya se enfrió. Y no se ve nada, miren. A las gustas se ven esas personitas de por ahí. Pero para nuestra suerte existía otro lugar con más altura. Era una especie de mirador al cual planeábamos llegar antes de la neblina. Estamos cortando caminos por un lado. Se volvió a ir la neblina. Y se está formando el colchón. Ya se ve un poco más el colchón. Tenemos que llegar hasta más arriba. Estamos subiendo más para poder ver mejor el colchón. Porque si se dan cuenta, esto es más alto que el cisne. Sí, el cisne está un poco más abajo. Entonces vamos a tener una mejor vista. Supuestamente eso esperamos. Para eso se hace el esfuerzo desde allá. Vamos. ¿Ya se ve el colchón? Míralo. Parece el mar. Ojalá la cámara se note. Sí, se nota, mira. Sí. Es parece una línea. Sí. Parece el mar, ¿has visto? Sí. Cuando ves a lo lejos el mar, solo ves una línea. Está igualito. Llora, llora, valió la pena. Allá arriba lloro. Espera, falta. Falta. ¡Mira! ¡Mi amor! ¡Amor mía! Mira cómo se ve todo. Se ve hermoso. Me valió la pena, ¿ves? Tú no querías subir. Ya, ya me había rendido en el cisne. Después de una caminata, logramos llegar al mirador. Al cual no teníamos planeado llegar por el cansancio, pero por suerte decidimos hacerlo. Porque desde ahí pudimos tener la mejor vista de todo el camino. Nos quedamos mucho tiempo haciendo fotos y videos. Uno, dos, tres. ¿Puedes imaginar que debajo de todo esto está la ciudad? No. Pareciera, o sea, nunca he subido a un avión ya, pero pareciera como que la vista desde la ventana de un avión. Está todo bonito. Te sientes como en el cielo porque no ves nada más, solo ves las nubes y el sol. ¿Quién diría que abajo de esto está todo el limón? Con frío, congelado. Y nosotros sacamos con calor. Se ve hermosa. Quería decirles algo, ya me olvidé. Con esta hermosa vista, digo que otra vez valió el sufrimiento de toda la subida. Lo vale es que solo miren. Imagínense, allá abajo está lima. Puedo ver el sol. Y las nubes, miren qué colchoncitos, es hermoso. Se ve tan apatisible para dormir, para tirarse, pero si te tiras, ven. Esa caída te espera. Oigan, me caigo. Esa caída te espera. Y allá se ve el cielo azul. Y allá se ve la luna. Están mis amigos tomándose fotos. Por ahí hay otra gente grabando un TikTok. Por ahí hay un dron. Y ya, pues estoy yo. Es una hermosa vista. Deben de venir, pero con grupo. Eso sí. Por acá atrás, o sea, este es un colchón con el sol. Y este es otro colchón con la luna. Pero también hay otro colchoncito acá atrás. Tal vez sí es bonito. Por acá está la muralla china. Hace un ratito grabamos y se veía este cerro. Y prácticamente ahora la nube, no, bueno, la neblina se está pasando para acá. Está viniendo así y ya tapó completamente ese cerro. Porque por ahí pasaba la muralla. Y Nekert todavía les dijo, miren, una muralla. La muralla china, por acá está. Hemos estado tomándonos unas cuantas fotos jugando acá con esta hermosa vista. Y bueno, no me veo. No, no me veo. Así que los vamos a poner acá. Entonces, esto se ha bajado. O sea, pareciera que el colchón ha ido más abajito. Y ahorita estamos en neblina. Miren, por ahí no se ve muy bien la gente. Acá también no muy bien nuestros amigos. Están tomando fotos. Pero sí ha bajado. Pero igual se ve hermoso, miren. Miren ese cerrito. No, no es un cerrito, es una nubecita. Mucha gente empieza a llegar a partir de las 3 o 4 de la tarde. Porque se empieza a ver un atardecer hermoso. Donde se pueden sacar fotos perfectas. Nos quedamos para poder ver el atardecer. Y por un momento nos cubrió la neblina. Valió la pena la espera. Es hermoso poder ver la combinación de colores amarillos y naranjas. También azul. Y el blanco de las nubes. Pero ya nos teníamos que ir porque se hace oscuro. Y la bajada no es muy fácil. Ya nos estamos yendo. Así que no se olviden de suscribirse. Dejar su like y dejarnos por ahí un comentario. Y recuerden que tenemos más videos que son muy interesantes. Así que pásense por el canal. ¡Chau!